¡Vas caliente! ¡Vas caliente! ¡Vas caliente! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mueve, mueve el cadera! ¡Mueve, mueve el cadera! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Manda ya, mira, paquilaya, el cuerpo mover! ¡Dale ya, mira, paquilaya, tu baila suave! ¡Mueve, mueve el cadera! ¡Mueve, mueve el cadera! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Move your hips! ¡Manda ya, mira, paquilaya, el cuerpo mover! ¡Dale ya, mira, paquilaya, tu baila suave! ¡Mueve, mueve el cadera! ¡Mueve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!